Dale, aquí estamos los amigos de Bomuchil. Vamos a grabar aquí unas canzoncitas en vivo, unos corridos para todos ustedes de lo que viene en el disco, por salir en unas semanas. Mandando saludos a compadre Paco por el video y a mi compadre Felipe por el audio. Y a toda la clica en el Skywalk, compadre. El Junior se titula. Nací ayer en un barrio de Los Ángeles, con muchas ganas de salir adelante. En las calles aprendí sobre la vida, aprendí a ganarme el pan de cada día. En mi rostro se refleja mi carácter, buen amigo pero estoy poco amigable. Tengo el porte de mal encachado, tatuajes y cicatrices me he marcado. Plasmado en mi brazo el centro de Los Ángeles, orgulloso lo llevo por todas partes. Por ahí dicen que tengo pinta de cholo, será porque casi nunca me ven solo. Ya me ha tocado estar encerrado, y de la muerte varias veces me he salvado. Hace tiempo que me ha cambiado la suerte, todo gracias al color de los billetes. Dice el dicho hay que cerrar pa' que coseches. Hoy la gente me mira muy diferente. Mi hermano siempre ha estado conmigo, más que hermanos somos muy buenos amigos. Agarramos la parranda muy seguido, y siempre se escucha la voz y que en vivo. Las guitarras, los norteños y las bandas, nos acompañan en nuestras desveladas. Los problemas nunca me han gustado, estoy tranquilo aunque parezca lo contrario. Pero aclaro que tampoco soy dejado, los que me han buscado ya me han encontrado. Cuando me rujo y caliente me transformo, les confieso hasta solo me desconoce. Con un cigarro digo hasta luego, me despido caminando por el cielo. Un saludo para la gente de Los Ángeles, y a Jalisco que también llevo en la sangre. En la clica me conocen como el Junior, y también me dicen el pelo de algún.